Que pelo, ay es que me veo rara Y si me pongo el floquillo así por este lado Y si te callas que quiero empezar Muy buenas chicos, hoy os traigo al canal Mis recompensas de Food Champions, las vamos a abrir ahora Con mi hermana que está aquí a mi lado haciéndose el pelo Hola Y nada Vamos para el FIFA, después de Abrir las recompensas, vais a ver Mi primer y último Mostacho que me ha tocado En FIFA, que fue hace un par de semanas Y bueno, os lo quiero traer hoy, así que Vamos para el FIFA Y la cámara también está grabando Quiero que me abras tú los sobres, ok Así si sale algo, pues será gracias a ti Y si no, pues también culpa tuya Eso A ver, ya puedes reclamar Tus recompensas de la jornada A ver, quede en plata uno Eso No está mal, fue mi primer Food Champions, plata uno Te estoy hablando en chino ahora mismo, pero mira Me dan 20.000 monedas Un jugador Un sobre de jugadores Oro, Premium, Jumbo Que no sé lo que es Y un mega sobre Pues Jumbo suena a Dumbo, ¿no? ¿Cuál quieres ser el primero? Ah, dale, 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 dale y hasta déjate de abrir primero con sea el que quieras Pues Jumbo Pero el otro se puede abrir también Los dos ¿Tú puedes abrir los dos? Pero a la vez no, primero uno y después el otro Ah, vale, vale Era por elegir Dale Va, pues este que me parece una Vale, vale Tú dale Tiene una etnia ¡Me quede la conga! ¡Vale, vale! Di que salga un if If, 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 if 84 de media If Jonás Bueno No, que no sale if ya Ya no sale ningún if 84 pone ahí, ¿no? Pero eso no es un if Ah, vale Trae Este pues es una mierda Sinceramente es una puta mierda Sí, porque era bastante feo, la verdad Pero es que hay que mirar a Walcott Bueno, vamos a guardar este Es que Sida me ha sacado, hija Venga El otro sobre Espera, espera, espera Tienes que hacer el ritual Eso te iba a decir Hazlo ¿Cuál es? El ritual ¿Cuál es? 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 Menuda puta mierda O sea, peor que el otro Trae Que haga agua Que caga agua ¿Cómo lo sabes? Si no sale Porque MCO Del Dormund Japones Vale, vale, vale Déjalo, déjalo Que mierda Más Una cosa, una cosa Si hay algún futbolista Que por casualidad Está viendo este vídeo Me gustaría tener un novio Que fuera futbolista ¿Vale? Por pedir que no sea, ¿no? Vicente Rodríguez del Valencia Era mi amor platónico Bueno, lo sigue siendo Que no cuentes tu vida La gente Preciso que Los cabrones del Weber Bremen Se lo lesionaron Le arruinaron toda la carrera Futbolística Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos como este Dejar like Y comentarios bonitos Sobre mí Y por cierto Ahora mismo vamos a grabar Un vídeo totalmente diferente De FIFA Que tiene que ver con La realidad virtual Lo voy a grabar con mi hermana Y va a ser Va a molar ¿No? Va a molar Imagino Imagino que molará Va a ir de miedo Así que dejad vuestro like Si lo queréis ver La semana que viene En el canal Nos vemos Suscribiros Y algo más Hasta pronto Venga chavales Like 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 Siguiente sobre Vamos allá Este tiene que ser Algo bueno Bueno De aquí a que salga Joder Tan mal va la tienda Tío De verdad Ahora Se abre Se abre Se abre Se abre Oh Caminante Mostacho Mostacho Vale Ya se que Han Mostacho Bueno La mayoría de mostachos No cuestan una mierda Pero bueno Como fue mi primer mostacho Y me lo vi ahí Tan de imprevisto Pues me emocioné tanto Que ya se que no cuesta una mierda Pero que eso Que Que Yo con Han Y con Bola Que era Creo que Igual hay eco Tengo la puerta De la habitación abierta Y Hola Hola La Mostacho Primer mostacho Y no Pach Chavales O sea Increíble Chavales 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 Chavales